Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Me voy a presentar mucho sin dar la cara y sin hablar por aquí. Soy Filmes Cañón, mi nombre es Víctor y este vídeo es para enseñaros mi superorientación de la marca Prozis. Todavía no me patrocina, creo que algún día lo haga. Aprovecho los descuentos que tengo por ahí por Instagram, la de mis colegas, y os voy a enseñar lo que tomo este mes, durante estos 30 días, más o menos, aproximadamente. Lo voy a enseñar aquí, el primero de todo es el Big Shock, yo me lo tomo aquí, en botecitos, tan fácil como estos, 25 minutos, tal cual, me lo tomo y venga, ya el lío, esto me va súper bien, me da mucha energía, me vuelve loco, o sea, me encanta, esto lo meto en la nevera y lo juego y me voy. Si no es en casa, al entrenamiento en casa, voy a gimnasio, pero esto siempre tiene que estar dentro de mi estómago, ¿vale? Esto media horita antes, para adentro. Para otro producto que no he probado nunca, lo voy a probar ahora, sabor naranja, es la creatina, ¿vale? La creatina, con un poco de glutamina, taurina y monogrado, ¿vale? No sé cómo estará, ya sigue contando, ¿vale? Yo también lo voy a enchufar, a entrenar, a lo que voy a hacer de caña este año. Y no puede faltar una buena proteína, ¿vale? Proteína whey, ¿vale? Yo esto me lo he tomado, este de salvo, chocolate blanco, a ver qué tal va, ¿vale? Yo siempre, pues y siempre metiendo un cupón de a uno de estos socios generales que fuera ahí, con Instagram, siempre te van a dar las cosas. Las patatas estas vienen menos que, parece a mí que como mucho vienen 5 patatas, ¿vale? Mira qué pilas son. 5 patatas como mucho, ¿vale? Bueno, me gusta esto, me gusta esto también, me lo probemos, las chucherías estas, las barritas, a ver qué tal. Bueno, no está mal, pedido pequeño, pero efectivo, yo me voy a lo importante, yo no voy a competir, yo voy a cuidarme, a enseñaros mis ejercicios, mis entrenamientos, ¿vale? Y ya está, yo retomo esto, es lo más, creo que lo más eficaz y lo mejor que a la misma hora en el mercado, que es un buen, tendremos una buena proteína y una buena proteína, ¿vale? Chicos, y chicas, quiero darles las gracias, ¿vale? Estamos a punto de llegar a 800 suscriptores, ¿vale? Mi objetivo siempre ha sido llegar a 1000, ¿vale? En menos de un año, yo creo que lo vamos a conseguir antes de que se acabe el año, ¿vale? Y ya que estoy aquí, os voy a enseñar el físico actual, ¿vale? Tengo un físico actual bastante normal. Ya que estoy aquí, estoy en el físico de trabajo actualmente, está bastante bien. Tengo 68 kilos, ¿vale? Mi objetivo es bajar a 65, ¿vale? Mi objetivo es bajar a 65 kilos, ¿vale? A ver si antes de acabar el año lo consigo y luego haremos un volumen. Pero mi objetivo es bajar a 65. No tengo prisa, hay que buscar el momento, el tiempo adecuado. Hay gente que trabaja, gente que estudia, gente que hace mil cosas, no tiene tiempo. Pero siempre hay que buscar media horita, 40 minutos al día para hacer un poco de ejercicios, ¿vale? Sobre todo quiero dar las gracias a todos los que me seguís, ¿vale? Y vamos a seguir ahí. Vamos a por los mil, ¿vale? A ayudarme, ¿vale? Venga, let's go. ¡Boom! ¡Boom!